Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos haciendo un retrato de una mujer bien fantasiosa con un nido de aves en la cabeza, unos huevos y un pájaro dándole vueltas. Así que si quieren ver cómo hacemos este retrato, quédense en el video y no olviden regalarme ese like, suscribirse al canal y seguirme en mis plataformas en Instagram albertocardosoart y en mi website www.albertocardoso.com Se los voy a agradecer siempre. Así que vamos a empezar con este proyecto de retrato. Ya tenemos predibujada la mujer en el lienzo y ya fijamos el color, el lápiz con un fijador de grafito y dimos una base en un siena para neutralizar el blanco de fondo. Lo que estoy haciendo ahora es con un siena tostado estoy redibujando los detalles de los ojos, de la nariz, de la boca para no perder ese dibujo y ya después vamos a empezar a manchar en la cara, vamos a ir trabajando por capas o les voy a ir explicando en el proceso del video cómo vamos a ir haciéndolo. Es bien fácil y espero que a ustedes les sirva. Así que vamos a eso. Ya después que tenemos todo redibujado lo que yo empiezo a dar es una especie de grisaya que es con un color sombra, con un color tierra, empezamos a dar con la pintura un poco ahogada, o sea la pintura no tan espesa, empezamos a dar en las partes donde van las sombras, en lo que son las depresiones de los ojos, la nariz, la parte de abajo del labio, el cuello, empezamos a dar un poco de sombras para después empezar a dar un poco más de sombras. de luces con blanco. Ahora con un blanco titanio, igual con una densidad en la pintura un poco más suave, o sea un poco más aguado, empezamos a dar en las partes donde hay luz, empezamos a iluminar ese rostro y después integramos ese blanco con esa sombra gris que dimos, o esa grisaya, para que se fundan y no hayan sombras tan cortantes. Si se fijan ya después que dimos este blanco, vamos con un pincel seco, suavizando un poco ese color, dando un poco más de matiz, dando un poco más de textura más suave, acuérdense que es la piel de una mujer también, entonces con ese pincel seco vamos fundiendo estos dos tonos, este tierra y este blanco. Para suavizar más el rostro y empezar a dar un poco más de volumen. Y a partir de ahora, arriba, vamos a ir empezando a poner los colores carne, vamos empezando a poner las sombras ya en color carne, pero ya tenemos una base de luz y sombras muy importante que nos va a ayudar a construir el retrato. Gracias. 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 Venimos con el blanco titanio. Igual marcando un poco las luces y después pincel seco fundiendo esos dos tonos para después empezar a poner color piel. que se han dejo en un poco en un poco en el blanco. ¡Suscríbete! 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 Para el pelo yo quise que esta mujer tuviera un pelo castaño oscuro. Entonces, nada, preparé un sombra tostado, un poco de rojo, algo de negro y empecé a marchar, empecé a que fluyera la pincelada, algo bien suelto y después vamos a ir poco a poco, capa a capa, creando más tonos con a lo mejor un poco más de beige, a lo mejor un poco más de color carne, un poco más de sombra tostada y vamos a ir aclarando para ir dando esas capas del pelo para ir creando ese volumen, para ir dando ese efecto de profundidad en el pelo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el fondo mi objetivo principal es realzar el elemento de la mujer y el pájaro, entonces estoy trabajando el fondo con colores cálidos, voy a trabajar con una sombra tostada, unos rojos, unos amarillos, unas luces en ocre alrededor de la cabeza. Y sobre todo lo que quiero realzar también es la textura que tenemos de fondo, hicimos una textura táctil con un impermeabilizante, una base acrílica, donde lo ponemos y crea una textura a relieve sobre la tela. Ya después cuando limpiemos con un trapo húmedo pues va a realzar toda esa textura y le va a dar un interés muy bueno a la obra. Y aquí estamos limpiando. Con el trapo como les comenté, lo que hacemos es humedecer el trapo con un disolvente de aceite, de pintura de óleo y vamos pasando sutilmente, suavemente por encima de esa textura para quitar el excedente de pintura. Y entonces lo que vamos a ver es que vamos a ir limpiando las crestas de esa textura acrílica que hicimos y queda un efecto muy bonito, un efecto de profundidad y le da mucho interés a la obra la verdad. Después con un pincel seco lo que hacemos es cargar con el color luz que vamos a dar, que en este caso es un beige claro. Y vamos a ir peinando sutilmente, suavemente esas crestas de esa textura para entonces pintar la parte de arriba que quede en la oscuridad de fondo y va a dar un efecto muy interesante también. Y lo que estamos haciendo ahora es remarcando un poco el rostro de esta modelo, dándole más realce a todo lo que es la parte de la cabeza, a la parte del pájaro para dar más intención. ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos a tocar el pelo de nuevo. Vamos a ir trabajando por capas, ya vamos a ir dando un poco más de luces, vamos a ir dando un poco más de brillos, un poco trabajando también a favor del volumen del pelo, tratando de darle un sentido, una orientación al pelo, jugando con las luces, las partes del brillo. Si se pueden ver, vamos trabajando con pinceles más finos, con pinceles que nos permitan hacer pelo a pelo, que nos permitan también dar un poco más de textura, un poco más de realismo al sacar un poco pelos en la cara, un poco de pelos en la parte de atrás. Entonces es un trabajo de paciencia, pero un trabajo que le da mucho interés a la obra, la verdad. ¡Gracias! 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 Mucha fuerza te da una textura, entonces podemos apoyarnos de esto para dar también un contraste de textura, un contraste de color en el trabajo y hacerlo mucho más interesante también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!